la información sobre la reunión del Centro de Esquí. Bueno, obviamente una reunión que no se podía hacer. Pero, ¿me la podés copetear? Contame de qué se trató antes de actualizar. Esto pasó en Chapelco, en San Martín de los Andes, en el Centro de Esquí. Un grupo de personas, muchos provenientes de Neuquén capital, burlándose básicamente de la cuarentena, del coronavirus y del resto de los ciudadanos que responsablemente cumplimos con las normas de seguridad. Fijate lo que dice. A ver, a ver, escuchemos, a ver qué dice. ¿Estamos? Lucho, Luchy, ¿se dieron cuenta que en Europa y en San Martín de los Andes ya no hay cuarentena? Ahí están, re vivos son, ¿viste? Están sin barrijo, sin mantener ningún tipo de distancia social y burlándose de todo el mundo diciendo acá no hay cuarentena, exponiendo a la población. Supongo que hay una investigación, una causa judicial, que si la hay. Una cosita más, uno de ellos es un abogado de Neuquén capital que viajó con la mujer, decían que era para asistir a un adulto mayor. Mirá vos, pero hay un montón de gente ahí. Un montón de gente. Y hay un montón de videos, este es solo uno, que causaron muchísima indignación en las últimas horas. Mirá vos, le hablaba a Lucho y se reía. Sí, sí. Bueno, vamos a contarle a Lucho cómo sigue esta historia, ya que Lucho estaba viendo que... Lucho, te voy a contar. Sigue esta historia con una investigación judicial que vamos a conocer en detalle ahora cómo avanza. Está Fernando Rubio, el fiscal de Neuquén, que está investigando este caso. Doctor Rubio, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias, doctor, por atendernos. Doctor, a ver, lo que estamos viendo, más allá de que es una burla y demás, ¿es una violación a alguna ley? Sí, claramente, por lo menos a criterio del Ministerio Público Fiscal, es una violación a las normas de política sanitaria y, en consecuencia, infringe el artículo 205 del Código Penal. Es un delito. Ahora, ahí hay un montón de gente. ¿Qué quedan? ¿Todos bajo la investigación o solo los responsables del predio? No, no, están todos bajo investigación, todos aquellos que estaban incumpliendo las normas, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que, ustedes vieron los videos, son pocas las caras que se visualizan. Sí, hay que hacer un gran esfuerzo, pero sí. Exactamente. Dentro de ese esfuerzo, hasta el día de este momento, hemos conseguido individualizar a siete personas y que ya están notificadas de la administración de la causa e intimadas para que se unen los responsables. Yo le digo que me parece que con un poquito más de ayuda identifican a más de siete, pero bueno, ustedes están en la investigación, así que... No, no, pero por supuesto, lo que pasa es que no es fácil también, ¿no? No, no, claro, obviamente. De hecho, están estudiando los videos cuadro por cuadro y tratando de evaluar... Doctor, ¿y los responsables del lugar? O sea, ese lugar no estaba permitido abrir. No tenía permitido... No, no, sí, sí. El cerro se permitió abrir para los residentes, para los residentes de la microregión sur de la provincia del Neuquén. Realmente tenemos el privilegio de tener una situación epidemiológica excelente porque hace más de tres meses que no tenemos ningún caso. Varias ciudades, las cuatro ciudades del sur. Junín, San Martín, Villa Traful y Villa Langostura. Pero justamente en base a esto, en base a cuidarnos y a respetar los protocolos, ¿no es cierto? Pero a ver si lo entendí, doctor Rubio. O sea, que las siete personas identificadas son personas que no podían estar en el lugar. Sí, 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 sí. Podían. Podían porque son... Cinco de esas siete personas son residentes. Lo que no podían hacer es estar de esa forma. Ah, ok. Pero los que son de Neuquén Capital, que se los acusa de ser de la capital, ¿podían ir ahí porque estaban en otra microregión, se supone? Bueno, ahí el tema es el siguiente. Esa gente llegó ya hace rato a la ciudad, se instaló, cumplió con la cuarentena de 14 días. Lo que pasa es que no cualquiera puede llegar y aún cuando cumpla la cuarentena de 14 días. Se necesita una autorización, un permiso que justamente estamos revisando, como bien adelantaron, no basta solamente con obtener el certificado de circulación, sino que también hay que demostrar que efectivamente se va a cumplir con ese certificado. ¿No es cierto? Entonces lo que estamos evaluando es, en este momento también, es la validez de ese certificado. Bien, bien. Doctor, para cerrar, ¿qué pena le cabe a esta gente si la encuentran responsable? Mire, el delito tiene pena prevista entre 15 días y 2 años, pero la realidad es que nosotros entendemos del Ministerio Público Fiscal y por directivas de la Fiscalía General, de la provincia de Neuquén, que es más importante, porque además está habilitado por nuestro Código Procesal, la resolución alternativa del conflicto, siempre y cuando esto implique un importante resarcimiento a quienes efectivamente se les ha hecho el daño, que es a la sociedad y a la salud pública. Es decir, podrían resarcir el daño a través de donaciones o distintas alternativas al sistema. ¿Trabajo comunitario, por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo. Doctor Rubio, gracias por la comunicación con la Nación. No, por favor, gracias a ustedes. Doctor Fernando Rubio. Bueno, ahí está, Lucho, te enteraste cómo termina esta historia. Lucho, vos que te estabas poniendo contento por tu amigo, no sé si tu amigo, tu pariente, quién era el que se dirigía a vos. Bueno, así termina. Así termina.